Hola, hola amigos de La Cusura. En esta ocasión te traigo un video tutorial de la confección de este Shuler Bag que es una herramienta muy importante en tu día a día. Tiene un diseño muy lindo, muy interesante. Lleva dos compartimientos, uno de frente con cierre y uno principal para llevar tus pertenencias con más seguridad. Lleva una correa que tiene en la punta un mosquetón que te permite con un solo clic sacarlo y ponerlo de manera fácil. Es muy práctico para la vida diaria. Sin más preámbulos, vamos a empezar la confección. Y antes de todo, amigos, suscríbete al canal, like, compartir, para que puedas recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ahora te presentamos las diferentes partes que vamos a unir para la confección de nuestro Shuler Bag. Vamos a hacer el foche superior, vamos a unir el cierre frente al frente. Y por la parte de atrás lleva un foro para un mejor acabado y también más firmeza en nuestro producto. Vamos colocando alguna pinza que nos va a facilitar al momento de coserlo en la máquina. Así lo tenemos, si vamos a dar vuelta y hacer una costura de carga. También esa costura tiene que ver con el diseño. De igual forma vamos a hacer la otra parte de nuestro foche. Haciendo el mismo proceso de antes. ¡Gracias! 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 Una vez terminado el foche superior lo vamos a coser en la parte inferior, como puedes apreciar. Es muy prolijo, muy lindo. Quiero aclarar que en la parte frontal del Shuler Bag lleva también un cierre. No lo pongo en el video para que no sea tan extenso. Porque es el mismo proceso que usamos para poner el Siri en el foche. No hace falta repetir el mismo proceso. Ya tenemos terminado el foche. Vamos a unir las costuras para encontrar. La parte central, la mitad, lo puedes apreciar, lo hacemos con una tela muy resistente, impermeable, para el uso diario. Vamos uniendo las costuras y marcamos el centro en la parte superior, como en la parte inferior hacemos lo mismo. Y también vamos a marcar la parte de frente y la parte de atrás del Shuler Bag, como puedes apreciar. Y vamos uniendo las marcas. A veces pasa que una parte queda más grande que la otra. Para evitar eso hay que probarlo antes de coser. ¡Gracias! 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 Ya tenemos unido el foche con la parte frontal y lo vamos a dar vuelta a ver cómo va quedando nuestro producto. Se ve ya muy lindo tomando forma. Vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Así queda nuestro producto y ahora vamos a colocar una cinta bies o un grosso para tapar las costuras. Así queda nuestro producto. Muy lindo, muy prolijo. Y lo vamos a dar vuelta a ver el resultado final de nuestro Shuler Bag. Señores, así queda muy lindo. Muy prolijo. Vamos a hacer la correa, poner el mosquetón para terminar. Si te gusta el video te pido por favor que suscribas al canal. Compartir con tus amigos en el grupo. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Acá está el producto final. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!